Porque no tenemos lucha contra sangre y carne ¿Quién te dijo que era así? No contra principados, contra potestades, los guerreros ¿Dónde está el ejército que a Cristo se agaferra? Cuando le metemos el enemigo se agaterra Vamos que se escuche como dan gritos de guerra Para ganarnos que esta tierra ¿Dónde está el ejército que a Cristo se agaferra? Cuando le metemos el enemigo se agaterra Vamos que se escuche como dan gritos de guerra Para ganarnos que esta tierra Vamos conquistando el enemigo es un fracaso No le damos agua le seguimos bien los pasos Yo soy un guerrero en la batalla no me atraso Y a las tentaciones de este mundo no hago caso Saco la palabra y le doy un espadazo Demonio que se acerque y va volando los pedazos Ejército que lucha sin temor al fogonazo Vamos a darle duro que el infierno quede escaso Si se me acerca yo le doy un puñetazo Vamos reprimido hasta que queden los bagazos Somos diferentes pero corre el tonazo Esto nos ayuda a escribir este cantazo ¿Dónde está el ejército que a Cristo se agaferra? Vamos que se escuche como dan gritos de guerra Para ganarnos que esta tierra No me mires solo porque ando acompañado Y al enemigo lo tenemos distanciado No se nos acerca porque sabe que a mi lado Anda un guerrero que lo deja destrozado Vamos que se escuche como gritan los soldados Saca la armadura que venimos bien cargados Y no tengas miedo que venimos respaldados Por el que me dijo que este era mi llamado Zúmbale un ladrillazo en el costado Y aguantale el día que seas tentado Mira que es la hora de dejarlo humillado No se le mire dale con todo que se le haga complicado Esto es país sin Plex B ¿Dónde está el ejército que a Cristo se agaferra? ¿Cuándo le metemos el enemigo se agaferra? Vamos que se escuche como dan gritos de guerra Para ganarnos que esta tierra ¿Dónde está el ejército que a Cristo se agaferra? Cuando le metemos el enemigo se agaterra Vamos que se escuche como danitos de guerra ¡Ey! ¡Ey! ¡Ganano que es la tierra! Mira, y en esta vez, haciendo entrada El Mr. Meri, el que no se queda atrás ¡Ja, ja! Oye, Blespy, esto es fallecino Haciéndolo desde el Condonía Record Speed Record Y Soul Music, DJ Fer Haciéndolo diferente ¡Nos fuimos!